En las últimas semanas Europa y Estados Unidos han estado inmersos en un gran debate en torno al envío de modernos tanques de ataque a Ucrania. ¿Por qué la decisión desata tanta controversia dado que no es la primera vez que la OTAN envía armas o equipos militares a ese país que está en guerra con Rusia? La primera piedra en el camino, aparte de la falta de consenso, es Alemania, fabricante de los tanques Leopard 2. Esto ha provocado una enorme presión sobre Alemania y sobre el gobierno liderado por Olaf Scholz. Veamos. La posición de Alemania sobre el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania enfrenta una creciente presión, no sólo de sus socios europeos, sino también de su propio gobierno. El domingo por la noche, los medios preguntaron a la ministra de Asuntos Exteriores si Alemania estaba dispuesta a permitir que Polonia enviara sus tanques a Ucrania. Por el momento no se ha planteado la cuestión, pero si nos la plantearan no nos interpondríamos. Baerbock, miembro del Partido de los Verdes en la coalición gobernante, ha estado presionando a favor de una mayor implicación por parte de Alemania en el conflicto. Sin embargo, el canciller Olaf Scholz sigue mostrándose escéptico respecto a este tipo de decisiones militares. Sus evasivas a primera hora del domingo hicieron aún más confusa la postura de Berlín, ya que reiteró que los socios occidentales deben coordinarse antes de enviar armas. Ucrania debe saber que no vamos a abandonarla, seguiremos ayudándoles, pero tenemos un principio y es un principio que creo que es muy importante, trabajar juntos y consultarnos las cosas. El ministro de Defensa de Alemania se apresuró a hacer otro comentario más cauteloso. La decisión depende de muchos factores y se toma en la cancillería. Alemania se ha visto presionada para tomar una decisión sobre los tanques Leopard, tras semanas de peticiones del presidente Zelensky. Y es que aunque la medida permitiría una contraofensiva de las tropas ucranianas, Olaf Scholz teme traspasar la línea roja de Moscú y provocar una nueva escalada de la guerra. Polonia, un país que es vecino de Alemania y de Ucrania, que posee también unidades de estos tanques Leopard 2, ha dicho que puede abastecer a las tropas ucranianas con o sin la aprobación de Alemania. ¿Por qué Alemania tiene que aprobarlo? Pues porque es el país fabricante de estos tanques y tiene que dar el aval para que otro país envíe unidades a un... de unidades de sus productos bélicos a un tercer país en donde hay un conflicto abierto o activo. Pero en realidad Alemania teme cruzar esa línea roja con Moscú. Esto es lo que dicen desde el gobierno polaco, desde Varsovia. Escuchemos. Es una cuestión que se repite en las altas esferas políticas de Europa. ¿Llegarán los tanques Leopard de Polonia a Ucrania? Este lunes el gobierno polaco confirmó que piensa mandarlos y que buscará otra vía para hacerlo si no recibe la aprobación de Berlín. Solicitaremos dicho consentimiento, pero este es un tema secundario. Incluso si al final no obtenemos ese consentimiento como parte de una pequeña coalición. Incluso si los alemanes no están en esa coalición. Aún así entregaremos nuestros tanques junto con otros países a Ucrania. Y es que Alemania, como fabricante, debe otorgar el permiso de reexportación hacia Ucrania a los países que poseen estos tanques. Pero de momento, el gobierno alemán parece no tener una postura común. Mientras el canciller Olaf Scholz se muestra escéptico por una posible escalada, la ministra de Exteriores aseguró que no hay motivo para negar la operación. Por el momento no se ha planteado la cuestión, pero si nos la plantearan no nos interpondríamos. Desde la Unión Europea, algunos países, como Lituania, aseguraron que no hay buenos argumentos para negar el envío. Algo que no ven igual desde el Kremlin, que señaló a todos los países que suministren armas a Ucrania como responsables de la guerra. Pero por supuesto, todos los países que están involucrados directa o indirectamente en el suministro de armas a Ucrania y en el aumento de sus capacidades tecnológicas son responsables de esto. Lo principal es que es el pueblo ucraniano quien pagará el precio de todo este falso apoyo. Ucrania lleva meses pidiendo los tanques Leopard, ya que el conflicto, sin grandes avances, ha pasado a ser una guerra de desgaste y los tanques ayudarían a Ucrania a avanzar posiciones. Los expertos creen que ambos bandos están planeando ofensivas para la próxima primavera. La pregunta del millón de euros, ¿qué decidirá Alemania? ¿Qué tanto están presionando sus socios europeos y los de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, para que envíe o autorice el envío de estos tanques? ¿Qué tanto beneficiaría esto a Ucrania a la hora del combate, de mandarlos al terreno? ¿Será esta una nueva provocación para Rusia? ¿Usará Moscú este episodio como una excusa para escalar el conflicto y ser aún más agresiva en el terreno? Ya desde el Kremlin volvieron a mencionar esas temidas palabras, arsenal nuclear. Hay muchísimas preguntas, por eso hoy en el debate de France 24, Alemania y sus tanques que dividen a Europa. Para analizar este tema hemos invitado a Viata Boina, ella es internacionalista, profesora de relaciones internacionales en el TEC Monterrey, en su sede en Ciudad de México. Fue embajadora de Polonia ante el gobierno de México y de los países centroamericanos entre los años 2014 y 2018. Y también está con nosotros Hugo Harvey Valdés, él es doctor en estudios internacionales, también es investigador de la Universidad de las Américas, él se encuentra en la ciudad de Santiago, en Chile. Ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo que también hacen parte de este debate, dejen todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como arrobafrance24-es, arroba santilogo, que es mi cuenta personal, y la etiqueta es numeral el debate F24. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy entonces la bienvenida a Viata Boina en la Ciudad de México. Viata, como siempre, un gusto tenerla aquí en el debate de France 24. Bienvenida. Y la pregunta de punto de partida para el debate. ¿Por qué Alemania está dudando tanto en enviar estos tanques? Muchas gracias por la invitación, Santiago. Un gusto saludar nuevamente en tu espacio, en este programa. Mira, pues la verdad es que el debate sobre los tanques no es un debate nuevo. Regresa nuevamente, eso sí es cierto, después de algunos meses, porque recordemos que a mediados del año pasado también se estaba discutiendo si enviar o no enviar tanques a Ucrania. Y apareció ese tema de los tanques modernos, que en aquel momento fue descartado, y los países como Polonia decidieron enviar a Ucrania los tanques de producción soviética, básicamente 200 tanques, también algunos otros países que poseían ese tipo de equipo de los tiempos incluso soviéticos. El debate regresa de nuevo, efectivamente, porque pues estamos prácticamente a un año de la invasión rusa. No se ha aún definido el futuro de esta guerra y hay perspectivas, obviamente, como lo han mencionado en el material que hemos visto, de que en primavera ambas partes van a iniciar una ofensiva. Rusia para afianzar sus posiciones en Lugansk y Donetsk, quizás en algunas otras regiones más que ha ocupado parcialmente, y Ucrania para, pues básicamente, recuperar esos territorios ocupados por Rusia. Y a raíz de eso hay una necesidad que ha mencionado el presidente Zelensky en varias ocasiones, de lograr conseguir rápidamente los tanques más modernos de los que ya tiene Ucrania, que son de tecnología soviética. Y a raíz de eso, precisamente, pues Alemania como un importante productor de los tanques Leopard, pues aparece en línea de debate. Hasta ese momento tenemos declaraciones bastante claras de parte de Alemania de que no va a proveer directamente los tanques a Ucrania y parece que esa posición se va a estar manteniendo durante algún tiempo. Aunque, por otra parte, me da la sensación de que se está flexibilizando la posición acerca de que los países terceros que poseen esos tanques alemanes, precisamente, pues los pueden re-exportar a Ucrania. Esa es la propuesta que ha hecho Polonia, básicamente, y están insistiendo los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, Finlandia, también en ese tema. Vamos a conocer la perspectiva de Hugo en la ciudad de Santiago, en Chile. Hugo, también bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta de punto de inicio de partida, ¿por qué Alemania está dudando tanto? ¿Cuáles son esas dudas que hay allí en Berlín para hacer el envío de estos tanques? Claro, que te quedo. Muy buenas tardes. Saludos a la profesora Huayna también. Un placer compartir con ella este espacio. Bueno, yo tiendo a coincidir bastante con lo que señala la profesora Huayna, pero en este caso, en el término de Alemania, ¿por qué Alemania se resiste? Porque a Alemania no le interesa figurar como un país que está entrando de lleno a la guerra. Todos sabemos que un tanque no se opera de la noche a la mañana, por lo tanto, el ya entregar el tanque sería más que el involucramiento de la pieza de blindado, sino que sería incluso cooperar con la parte logística, empezar a cooperar con el entrenamiento, con la preparación y esto no es de un día para otro. Por lo tanto, yo creo que está primero una carga histórica de lo que han vivido los alemanes durante el siglo XX y, por otro lado, la contingencia, es decir, no ser parte del catalizador que haga a Rusia de ocupar armamento que hasta ahora es mejor no mencionar. Hugo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Entonces, analizando un poco la posición de Alemania, ¿qué pueden hacer desde Berlín ante estas críticas que le están haciendo, no solo de la Unión Europea, sino también a nivel mundial, de una falta de liderazgo, una falta de dar un paso adelante precisamente para prepararse para lo que pueda hacer Rusia en Ucrania en los próximos meses? Parte de eso es abastecer y mantener bien equipado a Ucrania para que pueda defenderse. ¿Esto se lo van a cobrar al gobierno de Olaf Scholz? Sí, yo creo que en algún momento se lo pueden cobrar, pero en realidad, ¿por qué exigirle el liderazgo a Alemania si Alemania es un integrante más de la OTAN? En este caso, Alemania no deja de tener razón cuando le exige a Estados Unidos que entregue tanques Abrams y otros sistemas de armas. Estados Unidos también tiene su propia lógica y señala que, en caso de entregar tanques Abrams, va a ser sumamente difícil la preparación en distintos tipos de sistemas de armas. Entonces, hay una situación que tiene varias capas. Primero, la capa de la OTAN, de poder mantener una cohesión de la OTAN que se ha visto tan fragmentada. Vemos que hay países que no se han manifestado ni en un sentido ni en otro. Después está la capa de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Rusia. En este caso, también va a entrar en juego la efectividad de los tanques. Es decir, que un tanque sea superior a otro en el terreno, ya que me estoy bajando bastante al plano táctico, puede tener repercusiones que puedan irradiar hacia los otros niveles de la conducción. Y después ya está el tema de Ucrania directamente con Rusia. Ya dice que realmente está el compromiso de Occidente y los países de la OTAN de cooperar a la defensa. Y podemos ver cómo el temor, en cierta forma, va disminuyendo hacia el oeste. Es decir, los países que están más cercanos a Ucrania son los más interesados en que se detenga el avance ahora que se prevé por parte de Rusia. Y entra otro factor ahora, que son los entrenamientos con elementos aéreos que se están haciendo en Bielorrusia. Entonces, está sumamente complicado el escenario. Y uno no sabría decir quién es el responsable o a quién se le va a cobrar algún tipo de factura más adelante. Beata, ¿y cuál es su perspectiva? Alemania está simplemente, como dice Hugo, también haciéndole un llamado a los otros países, como, bueno, no somos los responsables, no somos los únicos que tenemos que hacer el suministro de estos tanques. Otros países lo pueden hacer, pero tampoco le da la licencia a Polonia, que, por ejemplo, ya alzó la mano y dijo, nosotros estamos en plena disponibilidad para enviar los tanques cuando sea necesario. Los mismos tanques fabricados en Alemania, pero tampoco da la licencia. Mira, pues yo creo que el tema de Alemania es un tema bastante complejo. Y a lo largo de este año y de año y un poco más del gobierno de Scholz hemos visto que la verdad es que el liderazgo de Olaf Scholz sí ha fracasado en diferentes ámbitos. Recordemos que es un gobierno de coalición en el cual, como partido principal, tenemos a la socialdemocracia, SPD, que tradicionalmente ha tenido muy buenas relaciones con Rusia. Y esas buenas relaciones se resienten, me da la sensación precisamente en este año de la guerra, con diferentes tipos de decisiones que básicamente sirven un poco para frenar un mayor involucramiento de Alemania contra Rusia. Y así podría percibirse efectivamente el envío de los tanques, que ya se trata, se puede decir, de tipo de armamento mucho más defensivo que, es mucho más ofensivo que defensivo. En la coalición alemana tenemos dos partidos más, que es el Partido Verde, que precisamente la ministra de Relaciones Exteriores, que tiene declaraciones mucho más atrevidas cuando habla de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues la verdad es que no necesariamente encaja o empata al 100 con las declaraciones del canciller Scholz. Y finalmente el partido liberal FDP. Entonces hay esas divisiones dentro de la coalición alemana que hacen que la posición de todo el gobierno es una posición muchas veces contradictoria y débil. Por otra parte, también hay que recordar que Alemania es un país que durante, se puede decir, muchas décadas ha sido básicamente ausente en cuanto a la política de defensa, política de involucramiento en el exterior. Y ese cambio ha ido llegando a Alemania con cierta lentitud, ciertas dificultades. Y precisamente a raíz de la invasión rusa se está intentando realizar un gran cambio en la política de seguridad de Alemania, también a través de inversiones en la militarización, en la modernización del equipamiento. Y estos meses nos demuestran que realmente es muy difícil cumplir con ese propósito que anunció el canciller Scholz el año pasado de gastar en defensa 2% del PIB. Todo eso, se puede decir, influye, impacta efectivamente en la posición de Alemania sobre el envío de los tanques. Y hace que realmente desde hace prácticamente un año tenemos una posición de Alemania contradictoria y una ausencia de liderazgo. Que la verdad es que sí, en Europa se espera que Alemania tenga liderazgo en varios ámbitos, obviamente, dado que es un país más relevante de la Unión Europea en términos políticos, en términos económicos. Claro, es el país con una gran representación en el Parlamento Europeo y además es el motor económico de la Unión Europea, también hay que decirlo. Pero entonces, Beata, continúo con usted. Ante esa ausencia de liderazgo y ante esa también ausencia de algún tipo de postura por otros países de la OTAN y de la Unión Europea, ahí surge Polonia. Ahí puede ser una oportunidad para el gobierno polaco tomar un poco más de liderazgo en cuanto al conflicto en Ucrania, porque entendemos obviamente las razones que tiene Polonia, el pasado histórico que tiene con esa difícil relación con Rusia y con la entonces Unión Soviética. Y aquí hay intereses que van respaldados por los tres estados bálticos que usted también los mencionaba. Es la oportunidad para Polonia de tomar una posición de más liderazgo en el conflicto y ser, por ejemplo, ese país del este que empuje la posición de la OTAN, dado que Alemania pues está un poco, digamos, más lenta para tomar las decisiones cuando le están pidiendo que decida rápido. Mira, yo creo que sí. Y Polonia durante esos meses ha demostrado claramente que quiere ser líder en este ámbito, precisamente, de ayuda a Ucrania a través de diferentes, se puede decir, maneras de apoyar a este país, no solamente en términos militares, también en términos de acogida de los refugiados ucranianos, en términos de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, sí, la voz de Polonia parece que en el ámbito de la Alianza Atlántica sí cuenta bastante. Polonia propone ciertas soluciones y es una de las soluciones, precisamente, enviar los tanques alemanes que están en Polonia como país tercero a Ucrania con la aprobación de Alemania. Ahora bien, efectivamente, el primer ministro de Polonia, Moraviecki, en algún momento dijo que podrían enviarlo incluso sin la aprobación de Alemania. No creo que lo hagan, la verdad. Son formas para presionar precisamente a Alemania para que permita este envío. Ahora bien, en la Alianza Atlántica, obviamente, hay muchas divisiones y muchas posiciones. Son 30 países en total. Se escuchan voces de algunos de esos países, pero en las reuniones, digamos, de los embajadores, de los representantes de los países miembros en el Consejo de la Alianza Atlántica, pues obviamente se toman ciertas decisiones al respecto y aquí cuentan opiniones de todos. Pero no cabe duda que Polonia se ha convertido en la voz de los países que son vecinos de Ucrania, de Rusia y que directamente están enfrentados con la situación en el este. Beata, le dejo sobre la mesa la siguiente pregunta sobre a lo que se está exponiendo Polonia precisamente por asumir ese liderazgo y por cruzar de pronto esas líneas rusas que ha trazado Moscú en cuanto al conflicto. Lo dejamos sobre la mesa y paso a preguntarle a Hugo sobre la importancia de este suministro de tanques para Ucrania. Hemos visto que la comunidad internacional, básicamente la OTAN y países europeos han estado constantemente enviando ayuda militar. La Unión Europea también aprobó 500 millones de euros adicionales más en ayuda para Ucrania. Pero aquí en qué beneficiaría a la guerra el envío de estos tanques, porque la controversia es como bueno, pero han enviado otro tipo de equipos militares. Existen los drones para hacer otro tipo de ataques aún más sofisticados, porque ahora la importancia es en el terreno, tener tanques en el terreno de combate. Claro, aquí creo yo que lo importante en esta fase, lo que se viene ahora, yo creo que con lo que uno se podría visualizar, digamos que viene una contraofensiva nuevamente desde Bielorrusia con blindados. Entonces sería recomendable para Ucrania tener tanques para poder cortarlos más lejos de lo que cortaron el ingreso aquí. Y por otro lado va a tener que romper las barreras defensivas que están en el este de Ucrania, en los cuatro oblas que se anexionó Rusia. Y ahí vemos que ya se está haciendo fuerte la defensa rusa, entregó Donetsk, pero para hacerse fuerte al este del río. Por lo tanto, en esos dos frentes van a ser necesarios. Se pueden hacer maniobras cuando empiece la primavera, se puede maniobrar, se pueden utilizar de buena forma estos tanques. Y obviamente van a tener que ser reforzados con armamento antiaéreo, que todavía falta desde mi punto de vista, y con artillería de largo alcance para poder ir, en este caso, emblandeciendo o tratar de ir mitigando, digamos, la efectividad de las defensas rusas. Sin embargo, ya vemos que la táctica o la estrategia que está teniendo Rusia debe afectar los intereses o las condiciones de bienestar de la población civil, porque se entiende que la guerra es un fenómeno político y parte de la base de un apoyo, digamos, de la población. Hugo, continúo con usted. Otro actor importante en este debate y en estas discrepancias en torno a los tanques. Estados Unidos. Usted mencionaba al principio del programa, en su primera intervención, que a Estados Unidos también le ha reclamado porque no ha enviado parte de sus tanques, diciendo que técnicamente son muy avanzados, pero que sería muy difícil suministrar repuestos, hacer los entrenamientos, pero no ha habido ningún problema a la hora de mandarlos a Afganistán, de ofrecerlos para las tropas de OTAN en otros tipos de conflictos en Irán, perdón, en Irak, en otros escenarios. Y ahora sí, Estados Unidos se muestra un poco más reservado a la hora de ofrecer su equipamiento de tanques. Claro, efectivamente, aquí se entra la disyuntiva, es decir, los organismos internacionales, los países más poderosos, son sumamente creativos al momento de cuando realmente están sus intereses en juego. En este caso, yo no sé si Estados Unidos tendrá tantos intereses en juego en Ucrania, porque creo yo que se nos habría tomado una actitud mucho más activa desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista operacional y táctico, yo tiendo a entender mejor que es difícil entregar estos tanques, no solamente por lo que simboliza un tanque, sino porque sería mucho más diversa la gama de repuestos, de munición, de entrenamiento. Yo tiendo a creer eso. Sin embargo, también está, como bien señala usted, la contraparte, que en otros lugares están más prestos y ya se están preparando con una mayor cantidad de tiempo. Ahora hay que considerar que desde marzo hay una brigada en Grecia, una brigada norteamericana de la primera división de caballería, que ya se está preparando. Es decir, en su momento fue para lograr algún tipo de visuación en contra de Putin, que no tuvo mayores resultados, sin embargo ya están ahí, es el momento, es cosa de que Estados Unidos diga el vamos, pero obviamente está caminando con cierto cuidado para no tampoco ser el catalizador de una mayor ofensiva rusa o con otro tipo de armamento. Beata, retomo la comunicación con usted, ¿a qué se está exponiendo Polonia tomando este liderazgo frente a Rusia en este conflicto? Y también la posición de otro actor importante que ya lo estaba analizando Hugo, y es Estados Unidos. En cuanto a Polonia, pues la verdad es que desde el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, el país y el gobierno es consciente de que esta guerra es crucial, efectivamente, y frenarla es la mejor garantía para la seguridad de Polonia. Y Polonia está preparándose incluso para un escenario peor, o sea, el caso de que esta guerra se extienda, ahora se ve eso poco probable, yo diría más bien, se extienda más allá del territorio de Ucrania. O sea, hay diferentes escenarios que se están evaluando en ese contexto. Y vimos cómo puede ser la reacción de Polonia en ese contexto y los riesgos que corre este país cuando cayó hace un par de meses un misil de producción rusa, pero resultado de la defensa antiaérea ucraniana en el territorio de Polonia. Ahora bien, si vemos el papel de otro actor, los Estados Unidos, actor crucial desde el punto de vista del desarrollo de la guerra, pues la verdad es que yo creo que hay que reconocer que los Estados Unidos han sido y son, digamos, el apoyo fundamental. Han proporcionado más de, o sea, prácticamente como 48 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania desde el comienzo de enero hasta prácticamente finales de noviembre. La Unión Europea en ese mismo tiempo más o menos proporcionó 51 mil millones de dólares. Ahora bien, el apoyo que han proporcionado los estadounidenses ha sido principalmente el apoyo militar y en ese sentido, pues sí, ha habido diferentes envíos, entregas de armamento, incluidos las baterías de defensa antimisil Patriot a Ucrania, que son muy relevantes desde el punto de vista precisamente de la defensa del cielo de Ucrania, aunque también el entrenamiento para usar ese tipo de armamento, pues es bastante complejo. Los Estados Unidos sí tienen mucho interés, digamos, en apoyar a Ucrania. ¿Por qué no quieren enviar los tanques? Entonces, pues, una de las razones es el aspecto técnico que ha mencionado ya, que se ha mencionado precisamente en este espacio. Pero, bueno, el aspecto técnico, el aspecto logístico, si están cerca los tanques que produce Alemania, pues, ¿por qué, digamos, hacer el envío de los tanques desde los Estados Unidos? Y por otra parte, también se está hablando del envío de los tanques desde el Reino Unido, que también hay producción de los tanques británicos, precisamente, que podría ser una especie de solución a raíz de, pues, ese rechazo que tiene Alemania para enviar sus propios tanques a Ucrania. Pero yo creo que se va a encontrar finalmente esa solución de que el país tercero que tiene tanques alemanes, Leopard, pueda enviarlos a Ucrania. Sí, buscar otro territorio, no alemanes, no estadounidenses, mandarlos los británicos. Quiero que analicemos ahora, en toda esta situación, en este debate, el otro lado del territorio de combate, y es Rusia. ¿Cómo puede estar Rusia capitalizando esta coyuntura, este debate que está viviendo la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos y los otros países que están involucrados en este conflicto, para tomar un poco de partido? Porque todas las situaciones en la guerra tienen que ser aprovechadas de alguna manera. Aquí Rusia, ¿cómo estará aprovechando esta situación y qué cartas puede tener bajo la mesa para los próximos meses? Hugo, adelante. Sí, bueno, todos los análisis que hacemos acá son de un punto de vista racional, pero lamentablemente Rusia, en este conflicto y en otros conflictos también, no toma decisiones de un punto de vista racional. Es decir, aquí operan algunos fenómenos que se ven en relaciones internacionales, como el pensamiento grupal y cómo lo que quiere decir el líder, lo que quiere escuchar el líder, se lo dicen sus asesores. Lo podemos ver desde las primeras fases del conflicto, por lo tanto, es difícil aventurarse a cuál va a ser la evolución de las decisiones que va a seguir tomando Rusia. Lo que sí, de mi punto de vista, ha quedado claro es que la efectividad que se autorrogaba Rusia de su armamento, de su capacidad de planificación, de su capacidad de inteligencia, de su capacidad operacional, y en definitiva su formación de Estado Mayor, han quedado en entredicho. Por lo tanto, las cartas que tiene sobre la mesa, en este caso Rusia, creo yo, que es utilizar las diferentes modalidades que existen de su armamento nuclear, que se puede llegar a utilizar, desde las armas más tácticas hasta las armas más poderosas. Sin embargo, habría que ver también en qué condiciones operacionales están esas ojivas. Entonces, vuelvo a lo que señalé al principio, que es difícil tratar de ver cómo va a actuar Putin, porque las decisiones pasan por él. Y podemos ver que también los cambios que ha realizado dentro de su Estado Mayor, del nivel operacional, de la conducción, tampoco ha tenido los resultados esperados, sobre todo este último cambio con instalar al general Gerasimov, que tampoco hemos visto, salvo más ataques contra la población civil. Beata, ¿su opinión? Mira, pues yo creo que Rusia seguirá con la ofensiva, o el intento de ofensiva nueva, precisamente. Y durante todo este año 2023, vamos a ver los intentos de Rusia de consolidar sus posiciones en las cuatro regiones, pero especialmente en Lugansk y Donetsk. Ahora bien, también hay que reconocer que Rusia está perdiendo un poco también los ingresos económicos, los ingresos financieros, que hasta ahora le han permitido mantener esa guerra a tal escala como la hemos visto hasta ahora. Recordemos que a partir de diciembre, del principio de diciembre del año pasado, los países europeos han dejado de comprar el petróleo de Rusia. O sea, es el principal recurso energético que Rusia vendía el año pasado a los europeos, y la verdad es que tenía grandes ingresos para su presupuesto central, federal. Y también han bajado, han disminuido muchísimo las ventas del gas ruso a los países europeos. Entonces, a raíz de eso, el tiempo a Putin se le está acabando un poco para realizar realmente una ofensiva amplia, fuerte y de larga duración. Por eso, la verdad es que sí podemos esperar un ataque nuevo consolidado de Rusia más o menos en primavera, y para eso también en Rusia se están haciendo los planes para ampliar las fuerzas armadas rusas. El tema principal cuando hablamos de los tanques y cómo Putin lo puede de alguna forma aprovechar es el tiempo. Y es el punto sobre el cual los ucranianos ponen atención, porque se necesita tiempo, rapidez, especialmente para que las fuerzas armadas ucranianas cuenten con un equipo, un armamento más moderno, especialmente los tanques, que les permitirían efectivamente realizar una controversia mucho más eficaz, y necesitan tiempo para aprender esos tanques, ¿no? Y ese es el punto crucial. Claro, porque estos tanques, si los despliegan allí en terreno, hay que entrenar a los soldados, a los militares para poderlos operar, para hacerles el mantenimiento necesario después de estar en el terreno. También hay que dar un suministro, un lote de repuestos para poderlos mantener en operación y darles la mayor vida útil posible en el combate. No es tan fácil como llegaron a territorio ucraniano, pisaron el suelo del combate y empezaron a disparar y ahí están. Eso toma muchísimo tiempo también para las tropas adecuarse a este tipo de equipamientos, aunque leyendo algunos reviews militares decían que las tropas ucranianas, pues ya por estar un año en conflicto, estaban tan habituadas a ciertas operaciones de ciertos equipos europeos y estadounidenses que les podría ser muy fácil habituarse a estos nuevos equipos si llegaran a ser desplegados allí en el terreno ucraniano, en el terreno de combate. Sigo analizando la posición de Rusia porque además de esta falta de recursos económicos y esta baja en sus ventas internacionales que menciona Beata, hay que poner un ingrediente adicional y es que Rusia va a elecciones en el 2024 y el Kremlin todavía no ha dicho si Putin será o no candidato y aspirará a la reelección para un cuarto mandato como presidente de la federación. ¿Por qué lo traigo a la mesa de debate? Porque esto claramente va a tener presión sobre el gobierno, sobre los resultados que tienen que tener en la guerra. Y esto me lleva a preguntarles entonces, la falta de recursos, esta necesidad de empezar a mostrar triunfos en ese conflicto de cara a esas elecciones, ¿no llevará a Rusia a medidas desesperadas, a tomar decisiones militares desesperadas y extremas con tal de mostrar buenos resultados y que está ganando la guerra? Porque como han dicho ellos, una potencia del calibre de Rusia no se puede dar el lujo de perder en una guerra como en Ucrania. ¿Los podría llevar a medidas desesperadas? ¿Cómo lo vio usted, Hugo? Sí, bueno, como le dije anteriormente, es difícil tratar de saber qué pasa por la cabeza de Putin. Hemos visto cómo sus asesores le van diciendo lo que él quiere decir, cómo los ejercicios, sus generales leen papeles, o sea, un discurso aprendido, por lo tanto es difícil eso verlo en términos políticos. Sin embargo, sí está en una encrucijada Putin porque no está mostrando éxito en terreno, no está mostrando los éxitos que había señalado. Aquí se está dando, queda de manifiesto, la mala planificación que se realizó, el mal trabajo de inteligencia ya estratégica y más arriba, y por lo tanto están en una encrucijada porque los sectores más duros de Rusia ya están presionando para que en cierta forma haya algún tipo de modificación en la política. Viata, ¿y su opinión? Mira, yo creo que Putin sí podría, bueno, yo creo que sí está desesperado, no cabe ninguna duda porque una guerra que iba a durar una semana ya va a llegar casi a un año sin perspectivas por el momento de un desenlace favorable, victorioso, exitoso para Putin. Pero cuando hablamos de esa desesperación, pues pensamos sobre todo en la posibilidad del uso de armas nucleares, la amenaza de uso de armas nucleares que ha aparecido a lo largo de este año en varias ocasiones. Me da la sensación de que nos estamos más bien alejando de ese escenario. ¿Por qué? Básicamente por los aliados de Rusia, que son China y es la India, que han estado un poco más cerca de Rusia, sin ninguna duda de lo que esperaría el occidente. Y los mensajes que ha transmitido el año pasado, a finales del año pasado, el presidente de China, Xi Jinping, al presidente Putin, en los cuales ha destacado con claridad que no se puede jugar con el tema nuclear. Y yo creo que eso es la línea roja que está frenando a Putin, frenando frente a las decisiones totalmente irracionales. Me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Quiero hacer las conclusiones. Les doy suficiente tiempo para que puedan hacerlas. Viata, Hugo, comienzo entonces con Hugo. Lo que podemos ver en los próximos días en torno a este debate del uso de estos tanques alemanes, lo que pueda venir del lado de Rusia, también la posición de Estados Unidos. Como siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber el futuro y lo que va a pasar. Pero, ¿qué análisis de perspectiva hacia el futuro se puede hacer para las próximas semanas? Bueno, considerando que el tiempo atmosférico es uno de los condicionantes en la guerra, yo lo que tiendo a ver es que va a haber una nueva ofensiva rusa, desde Bielorrusia, con un fuerte empleo del elemento aéreo, que ha sido casi ausente en esta guerra. Y también yo creo que esa ofensiva la va a intentar detener Ucrania para que no obtenga el objetivo político, que es descabezar a Kiev. Y también se van a requerir romper las defensas, como señalaba la profesora Weyna, en Donetsk y Lugansk, son las donde están más fuertes. Y para eso necesita el elemento blindado, pero también un complemento con otro tipo de armamento, que es el elemento antiaéreo. Y todo esto, tal como decía la profesora Weyna también, requiere tiempo, requiere preparación, porque esto no es de la noche a la mañana llegar e insertar un tipo de armamento nuevo en el terreno. Viata, su conclusión para el cierre del programa. Estamos en invierno profundo en Europa. No ha sido tan frío como se ha quizás esperado, afortunadamente. Ha habido muchas luchas en el frente entre Ucrania y Rusia a pesar de este invierno. Pero la verdad es que las dos partes se están preparando para que finalice el invierno, empiece la primavera y realmente puedan, se puede decir, hacer dar el último empujón en esta guerra. Para Rusia es crucial, obviamente, en este contexto, lograr afianzarse en los territorios que tiene controlados. Y Ucrania no cederá y seguirá con la ofensiva para recuperar esos territorios. Por otra parte, la perspectiva de negociación, que siempre esperamos que va a haber negociación, es muy lejana. Y hasta los altas autoridades, como secretario general de las Naciones Unidas, han mencionado recientemente que él no ve probabilidades de una mediación entre las partes en ese momento. Pues a Viata y a Hugo, les agradezco muchísimo por este análisis. Para la audiencia de France 24, gracias por haber estado con nosotros. En nombre del equipo técnico, les agradecemos también a ustedes la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros.